La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, estamos en el mes más hermoso del año. Diciembre, alegría, alegría, gozo, entusiasmo, solidaridad. Que el mes en el cual nació el Salvador, el Mesías, el Redentor. Recordarles, hermanos, hermanas, que siempre en diciembre nosotros hacemos una colectica. Siempre decimos que ustedes, pues, hagan sus donaciones un poquito abultaditas. Abultaditas para los muchachos que colaboran con nosotros en este programa. Siempre en diciembre le damos una cosita y un sobrecito para que ellos hagan una cena buena y también puedan comprar algo para la esposa y los hijos. Entonces ustedes depositan ese dinerito en mi cuenta personal de José María Guerrero, Banco Popular, fácil, 755-755-957-206. Banco Popular, 755-957-206. O sea, sean generosos porque también nuestros hermanos que ellos trabajan en el voluntariado de Televida, nuestro hermano Diácono, que siempre está con nosotros, la hermana Miguelina, pues, le damos también una cosita ahí, ¿verdad?, para que disfruten de un pavito. El hermano Diácono está por aquí riéndose, ¿verdad?, porque él sabe que en diciembre le damos para un vinito. Entonces sean generosos, hermanos, hermanas, para con estos hermanos nuestros que elaboran aquí en Televida, en este programa. Y luego ya les decía al inicio del mes que Televida tiene ya la campaña de la solidaridad, hermanos, hermanas, abierta el año entero. El año entero estamos anunciando, anunciando los 50 pesos por cada miembro de familia, pero aprovechamos para insistir en el mes de la solidaridad. El mes de diciembre, que ustedes también nos conformamos, hermanos, hermanas, con la coletica de 50 pesos por cada miembro de familia. Y tratemos, hermanos, hermanas, de ponerlo en práctica. Ustedes se imaginan, en el mes, que es lo que yo no entiendo, cómo esto no se logra. Ahora, diciembre, que lleguemos a los 50 millones de pesos. Eso es fácil, hermanos, hermanos, una coletica en familia, cada uno 50 pesos. Un millón de dominicanos, 50 millones de pesos. Hermanos, hermanas, Dios todo lo ha hecho bien. Siempre decimos, ¿verdad?, aprendiendo de Papá Dios, la belleza está en el conjunto. El árbol. Cada vez que yo veo un árbol, yo disfruto de la belleza del árbol que está en las hojas. Y el horror ecológico de las hojas, hermanos, hermanas, lo sabemos. Entonces, una hojita es realmente insignificante, pequeña, en muchos árboles, grande, en otros árboles, es una hoja. Ahora, miles y miles de hojas le dan la belleza al árbol. Lo mismo, 50 pesos, eso no da, hermanos, hermanas, para comerse un desayunito. Eso no da para nada. 50 pesos. La canasta familiar está casi, hermanos, hermanas, en casi 50 mil pesos. Andamos mal. Bueno, entonces, 50 pesos es nada. Pero si un millón de dominicanos da 50 pesos, son 50 millones de pesos. 50 casitas dignas, hermanos, hermanas, para los pobres de la provincia más pobre de República Dominicana. Elías Pina. Entonces, seamos generosos. Estos números de cuentas aparecen en pantalla. Popular. VHD. Y reservas. Tienen sus cuentas ahí. Veanla bien. 50 pesos por cada miembro de familia, hermanos, hermanas. Hagamos el milagro de la solidaridad. Y qué hermoso sería. La campaña está siempre abierta el año entero. Pero que cada diciembre la fundación consiga 50 millones de pesos. Solamente en diciembre. 50 millones de pesos. Porque un millón de dominicanos ha escuchado esta promo. Entonces, ustedes, hermanos, que la están escuchando y están mirando ahí los números de cuentas de dólares banco, hagan sus aportes. Y alegremos a 50 familias, hermanos, hermanas, aportando 50 pesos por cada miembro de familia. El milagro de la solidaridad. Hermanos, hermanas, día 7. Me encanta este número. Simboliza la plenitud, la totalidad, la perfección. Y hoy tenemos un hermoso evangelio como siempre. Juan 10, del 11 al 16. Juan 10, del 11 al 16. Jesús se autodefine, hermanos, hermanas, como el buen pastor. El verso 11. Yo soy el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El verso 14. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen a mí. Lean, hermanos, hermanos. Ese hermosísimo evangelio sería leer el capítulo 10. Es entero. Pero esa autodefinición de Jesús. Yo soy. ¿Cuál es lo que hay? Es interesante, hermanos, hermanos. Todo es hermoso en la Biblia. Y en el tiempo, ¿verdad? Es una lástima que hagamos cosas malas en el tiempo. Pero, por ejemplo, hoy es siete, en nuestro calendario, siete de diciembre. El primer sábado del mes más hermoso. La Virgen María. Estamos comentando, hermanos y hermanas. Uno de los siete. Yo soy de Jesús. Hablamos mucho en este programa de los siete. Yo soy de Jesús. También en nuestro canal de YouTube estamos comentando. Y ya hemos, vamos a comentar también en este. Yo soy de El Buen Pastor. Yo soy. Entonces tratemos de estar atentos, hermanos y hermanas, para ver estas líneas que convergen. Primero, el primer sábado del mes que es sumamente importante en las apariciones de nuestra madre. El primer sábado del mes coincide con el siete. Que simboliza plenitud, totalidad, perfección. Y aparece en el Evangelio de hoy uno de los siete. Yo soy de Jesús en Juan. El Buen Pastor que da la vida por sus ovejas. Siempre decimos, hermanos y hermanas, que para que un valor tenga incidencia en la vida, ese valor tiene que ser internalizado. Y en la vida creyente, quien internaliza los valores es el Espíritu Santo. Le pidamos al Espíritu Santo que internalice en nosotros. La verdad del Buen Pastor. Que da su vida por mí. Pablo, me encanta Pablo. Pablo es el teólogo de la universalidad. Y él fue quien más luchó, hermanos y hermanas, para hacer comprender a los judíos. Que Dios no es solo de los judíos. Que a partir de Cristo se universaliza la salvación. Pablo es el teólogo de la universalidad. Y él mismo es quien dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 4. Uno de los textos más sublimes de la Biblia. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Texto de gran alcance teológico. Pero Pablo internaliza esta verdad. Cuando uno dice, por ejemplo, en la carta a los gálatas, esta vida en la fe, esta vida en la carne, perdón. Yo la vivo en la fe, en Cristo Jesús, que me amó y se entregó por mí, mí. Entonces, el teólogo de la universalidad internaliza lo universal en su ser, en su persona. Esta vida en la carne, yo la vivo en la fe, en Cristo Jesús, quien me amó, me personaliza. Lo universal se concretiza en él. Entonces, lo mismo, hermanos y hermanas. Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Esa oveja soy yo. Jesús dio su vida por mí. Si internalicemos esto, que el Espíritu Santo lo internalice para que podamos vivir, hermanos y hermanas, la alegría permanente. El verbo de Dios, el yo soy el que soy. Uno con el Padre y el Espíritu Santo, se hizo carne para dar su vida por mí. Él es el buen pastor que me conoce y da su vida por mí. Pidamos al Espíritu Santo, hermanos y hermanas, que internalice en nosotros la verdad del buen pastor. Señor, que yo me sienta en lo más hondo de mi ser, amado por el verbo de Dios, que dio su vida por mí. Él ha venido para que tengamos vida y vida plena, vida en abundancia. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. 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 ¡Suscríbete! 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 Que la bendición de Jesús acompañe toda tu existencia. Amén. 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 Amén.